Mi amor por las joyas como accesorio es bastante reciente, yo de pequeña detestaba una hiper sencilla, no me ponía a nadar, siempre cara lavada y sin ningún accesorio y poco a poco fui cogiendo el gusto. Para el día a día me gustan pendientes pequeños, una nota de luz alrededor de la cara. Soy muy fan de los anillos, de las pulseras, cuantas más mejor y luego ya los pendientes siempre largos porque me favorecen mucho más y básicamente dorados. Sí, si un reloj se puede considerar joya, que considero que sí, el reloj que me regaló mi madre cuando yo tenía 18 años que sube, se lo habían regalado a ella a mi abuela cuando me tenía 18. Pues, te lo digo, la disciplina, la constancia, la generosidad y la sencillez. Por si te digo la verdad, cada vez que están todas estas chicas que publican de cómo haces un selfie, cómo que te haga tu perfil más bueno, que la piel más lisa, y todas estas nuevas apps donde pueda ser absolutamente todo. Yo no utilizo absolutamente ninguna, yo creo que no es mi secreto tampoco, es que sea, digamos, yo un ejemplo a seguir en Instagram, pero cuanto más naturalidad en un mundo donde tendemos a que todo sea fake, yo creo que más atractivo tiene, ¿no? Yo reflejo en Instagram, muy poco de mi vida privada porque no me gusta, pero sí un lifestyle que a mí me gusta. Es que Tiffany es, tiene mucha historia, es una marca que es la cajita azul, es el lazo blanco, es la llave mítica, es el regalo perfecto, es el nunca fallar, es, no sé, una cena para dos, un anillo en medio, es, yo creo que te hace soñar.